Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta o completo? Esa niña es chifra Esa... Pues es igual para niño o niña Es para dibujar Es un espirógrafo se llama Otra vez ¿Qué va a querer? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? ¿Cuál? Es chocolate Creo que hay bastante ¿Quiere el vacío? ¿Esta? ¿Quiere el vacío? ¿Esta es la vacío? Esa es la vacío ¿Quiere eso, mija? Mira, mija... ¿Ven? No puede ir ... Venga, esa es la vacío ¿Ven? Deme un garrito para mi nieto, tengo dos nietos.